Señor, repito, durante Monday Night Raw apareció un conejito blanco diciendo Feed your head, alimenta tu cabeza y había un conejito blanco durante la transmisión de Monday Night Raw. ¿Qué significa este conejito blanco? ¿Será que es Bray Wyatt? ¿Será que va a haber algo que no sabemos? Esa es la gran pregunta de muchos. ¿Será que Bray Wyatt está detrás del conejito blanco? Es algo muy interesante. Son conversaciones que yo he estado teniendo en privado con la gente en WhatsApp y también por Facebook y por YouTube. Y esto puede ser que ya Bray Wyatt firmó el contrato. Ya Bray Wyatt firmó con WWE. Ya Bray Wyatt firmó su contrato y ya va a estar de regreso seguramente en reglas extremas. En reglas extremas, ¿no? En el próximo pay-per-view, Stream Rules, 8 de noviembre. So, me parece que esta es la gran promoción para Bray Wyatt. Y si viene Bray Wyatt en reglas extremas, eso va a romper muchos horizontes. Va a romper muchas cosas y me fascina. Bueno, vamos a dejarlo atrás. Vamos a ver qué pasa con Bray Wyatt y todo lo del conejito blanco. Señores, después de un siguiente combate de la noche, señores, el Brolin Brute vs. los Street Profits. Al final de ese combate, con una combinación, Bush y Rich Holland derrotaron a Angelo Dawkins y los Street Profits. Los Street Profits se quedaron hasta ahí y hasta ahí quedó todo para ese combate. Quiero brincar a un próximo combate que tuvimos esta noche. Fueron los Rey Misterio y Matt Riddle se enfrentaron a Judge Mandate. So, Rollins y Riddle demostraron una buena combinación y me gustó esta mezcla entre Riddle y Rey Misterio. Pero, desafortunadamente, al final del combate, Damien Priest y Baylor remataron a Rey Misterio y se llevaron la victoria. Judge Mandate sigue victorioso. Judge Mandate sigue en la cima. Y Judge Mandate tan imparable. Judge Mandate tan imparable. Esto hay que admitirlo. Judge Mandate se están tomando la cosa muy en serio. Y hay que buscarle más ayuda para Rey Misterio. Creo que Rey Misterio necesita más ayuda. Necesita gente que le pueda... Más aliados. Porque ahora mismo... Ahora mismo la cosa está fea. La cosa está fea para el pobre Rey Misterio. La gente de Judge Mandate le sigue dando, le sigue dando, le sigue dando. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo va a durar este dolor? Este dolor, ¿no? Señores, continuamos aquí hablando de Monday Night Raw. Prende tu like, activa tu campana. Hablando de lo bueno que pasó hoy en Monday Night Raw. Vamos a hablar de otro dato interesante. Que fue que detrás de partidores, Seth Rollins y Matt Riddle tuvieron un altercado. Y finalmente pactaron un combate llamado The Fight Pit. Para reglas extremas, Extreme Rules. Entonces, se llevará en Extreme Rules un combate llamado Five Pip. De Riddled contra Seth Rollins. Ellos van a estar involucrados. Yo sé que no van a dar más detalles. Ellos no van a dar más detalles de lo que es un Five Pip. Para la gente que no sabe. Y va a estar muy bueno. Prende tu like y activa tu campana. Señores, estamos aquí hablando de WWE Extreme Rules. Prende tu like. Suscríbete. Suscríbete. Y repito, señores. Un combate que tuvo también esta noche fue Alexa Bliss vs. Bayley Bailey. Donde al final del combate, Bayley Bailey se llevó el triunfo. Y como ya yo hablé al principio de este video. Bayley Bailey atacó a Bianca después de este combate. Bianca Belair que salió y apareció. Que salió al rescate para salvar a Alexa Bliss y a Asuka. Pero al final del combate, al final del día. Bayley Bailey y la gente de Damage Control con Illo. Illo y Dakota Kai mostraron que son las mejores féminas ahora mismo en el mundo de la lucha libre profesional. ¿Qué opinan ustedes? Y repito, Bayley Bailey les retó un combate para Extreme Rules por el campeonato femenino de Monday Night Raw. Otros datos que yo no mencioné fue de Miz y Tomás Ociapa también tuvieron su segmento en Monday Night Raw. Donde tuvieron una nueva edición de Miz TV. Y Miz TV se refirió al acoso que ha sufrido por las manos de Dexter Loomis. Y lo invitó al ring. Siapa estaba preparado para recibirlo. Pero Loomis apareció por debajo del ring. Y fracasando en su intento de llevárselo. So, ahí está. ¿Qué opinan ustedes señores? Estos fueron unos resultados rápidos de Monday Night Raw. Prende tu like, atén tu campana. Y yo la tengo aquí trayendo todos los resultados. En vivo y en directo. The Monday Night Raw.